...que habían entrado a robar y bueno, vinimos a ver, mi papá está haciendo la denuncia y sí, entraron a robar la casa. Sí, nosotros estábamos por venir a buscar unas cosas de mi hermana y bueno, cuando llamamos al 911 ya nos dijeron que había personal acá trabajando. Así que bueno, eso. ¿Por dónde ingresaron? Por acá. ¿Consejaron la puerta? No, porque ayer cuando sucedió lo que sucedió, mi papá había puesto escandado y cortaron las cadenas y los escandados y entraron. ¿Cuándo ingresaste a la casa de tu hermana, con qué panorama te encontraste? ¿Qué es lo que faltaba? Todo dado bueno. Pero bueno, lo más importante ya lo perdimos. ¿Cómo podés entender que haya pasado esto? No tiene explicación. No tiene explicación, no tiene nada. Siempre fue un enfermo y pasó lo que pasó. ¿Pudieron presentir, pensar en algún momento que esto podía pasar? No. No, nunca, porque él estaba medicado y mi hermana siempre estuvo conterida por nosotros, pero nos decían los amigos de que en los últimos días él estaba agresivo, o sea, tal, como alterado. Y se juntaba mucho con su grupo de amigas y nosotros no estábamos enterados de nada. ¿Creen ustedes que él había dejado la medicación que tenía? Sí, totalmente. ¿Tu hermana se asustó? ¿Les pidió ayuda ese domingo a la noche? ¿No, nada? No, nada. ¿Por qué? Gracias.